¡Eva María se fue! Y solo me dejó recuerdos de su ausencia Soy la menor indulgencia ¡Eva María se fue! ¡Eva se fue! Pasó las noches así Pensando en Eva María ¡Eva María! ¡Eva María! ¡Eva María! Cuando no puedo dormir Vivo sin fotografía ¡Eva María! ¡Eva María! ¡Eva María! ¡Eva María! ¡Qué bonito! Está bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento La pena de vivir Y su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? busqué y al fin tendré un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio su querer, que tanto y tanto busqué y al fin tendré, y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien concluya tu alegría y felicidad. Llego y me dio su querer que tanto y tanto busqué, y al fin tendré. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, Mara Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, Mara Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. ¡Gracias!